Viajamos 300 kilómetros desde Santiago para llegar a Linares, una hermosa ciudad enclavada en la zona sur de la región del Mau. ¿Se puede pegar una corridita en esto, no? Vamos, vamos, vamos. Desde aquí comenzaremos un viaje que nos llevará a la precordillera para conocer a sus habitantes, personas que aman profundamente la flora y la fauna de esta hermosa región. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Comenzamos esta aventura por la precordillera de Linares visitando el cajón de Rioncoa un desconocido sector ubicado a escasos 30 kilómetros de la ciudad un lugar que impacta por sus colores y paisajes Aquí están las cabras, que en esta época se encuentran en plena etapa de aparición o sea, de tener a sus guaguas Nosotros llegamos acá para conocer a Don Gonzalo un hombre que se dedica al carbón en una época, a las cabras en otra Bueno, como vive la gente por acá, ¿o no? Hola, Don Gonzalo, ¿cómo estás? Ah, chucha, bravo el perro, ¿no? Un poquito bravo ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, que está bien ¿Cómo está, señora? ¿Cómo le va, Oiga? Bien, pues, ¿y usted cómo está? Mucho gusto Igualmente ¿Usted es la mamá? La esposa La mamá de Gonzalo Ah, la mamá de Gonzalo Mira, ah Este es mi nieto Yo cuando me casé desde la primera vez, aquí se criaron mis hijos Aquí se criaron sus hijos Pero cuatro hijos aquí conmigo se criaron conmigo ¿Y usted dónde está ahora? Yo estoy allá, ojo, me quedé viuda, quedé muy joven y me casé otra vez ¡Ah! Se casó dos veces Me ha ido alegre Oye, y acá en la precordillera de Linares se vive distintas cosas según la etapa del año, ¿no? Claro Por ejemplo, ahora de las cabras Sí, vos Ahora las cabras están pariendo Claro, están pariendo las cabritas Yo llegué aquí porque me dijeron también que tú hacías carbón Sí, también es un carbóncito, a lo lejos, por ahí, unas unaditas ¿Usted hace de espino también? No, litre ¿Litre? Carbón de litre Claro Es un arbusto Pero espéreme, ¿y cómo agarra el litre? Si el litre uno se llena de grano Sí, pero no, a nosotros no nos sale el litre ¿Y qué es inmune el litre? Claro, es que no tenemos un secreto Hay un secreto, hay que echar unas palabras bonitas, como se dice Es verdad que hay que echarle un rosario Sí Para que no te pique y no te llenes de grano Claro, porque hay que echar un rosario bueno ¿Un buen rosario? Sí, un buen rosario ¿Me puede mostrar las cabras? ¿Y después me puede mostrar cómo se hace el carbón? Claro ¿Sí? Ya lo vamos ¿Están acá? ¿Están pariendo? ¿Hay alguna que ha parido? Hola ¿Cómo estás? Bien, usted ¿Tú eres la señora? Sí Ah, muy bien ¿Y esta mamadera es para quién? ¿Para tu guagua o para una cabra? No, para el Simón, el corderito ¿Gusta? Tengo un corderito guacho Que se llama Simón No, ¿y por qué guacho se le murió la mamá? Claro, se le murió la mamá ¿Dónde está? Permiso Uy, qué cosas más lindas Vengan a ver estas cabritas chiquititas Y están todas preñadas Sí, están todas preñadas estas cabras Pero mira, está guagua Y mira las de ahí como están botaditas Oiga, todavía tienen el cordón que les cuelga Sí, mire, esa parió hace poquito, oiga ¿Hace cuánto? Más de una hora ¿Cuál? Es, eso Los que están tiraditos acá Claro, que hubo tres de acá ahora Mira, mira, mira por favor, miren eso No, mira si se están aprendiendo a parar Mira si se, mírala por favor Ahí, ahí, ahí llegó Simón ¿Simón? Simón, mire ahí como Mira Si es tan re bonito cuando toman leche Oigan, guaguitas Miren a Simón Mira esta cosita de acá Bueno, Simón, qué bueno para comer, mira Pero será san puertera Buena Simón Te voy a tomar en brazo No me caía Oye, qué más linda Aquí sale todo mi instinto paternal, ¿viste? Ya mi amor Ya, si no yo Es como una guagua recién nacida Ahí, espérenme Mira Hija, chupé Chupé, chupé Chupé Ahí, ahí Es que para que aprendas Hijo Chupé, 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 chupé Ahí Vamos a pillar la cabra para... Puta, vamos a hacerla Dale, teta tu guagua Mira como llora Es que me da pena dejarla Te juro que me la llevaría para Santiago O sea, hay gente que anda con los chanchos de mascota Ay, qué Mira Ahí Hija, aprenda a tomar Vayan, niñas, con tranquilidad Ahora Ahí Ahí Escucha, me hace tan feliz, oiga Pero no quiere Hija, aprenda Ahí se lo metió en la boca Ahí se lo metió Chupé, chupé Aprenda a chupar como viejo maldición Ahí está Salita Ahí, ahí, ahí Ahí aprendió Ahí abren Dios Déjalo, Solí Ahí sí Ahí sí Te juro que no me podía ir tranquilo al carbón Si no estaba Incrustando una teta Listo Nos vamos, vamos al carbón Después del emotivo y enternecedor encuentro con los animales recién nacidos Gonzalo me lleva hasta el cerro Gonzalo me lleva hasta el cerro, desde donde obtiene el litre con el que fabrica el carbón ¿Este caballero? ¿Este es un hermano de los mayores? ¿Uso hermano mayor? Claro Caballero ¿Cómo está caballero? Mira, aquí estamos bien, gracias a Dios Qué bueno, manero Gracias ¿Cómo el enreo? No entiendo Tú eres hijo de la señora Sí Es que mi papá Que murió Que en paz descanse Claro El hombre fue casado dos veces Ah, también Claro Entonces, él es hijo de la primera esposa ¿Y ustedes cuántos hermanos son? Nueve Nueve ¿Y usted? Nosotros somos tres ¿Y de once, doce? Doce Era bien bueno pasar el amor No, el viejo era con puro poroto Claro, con puro poroto Poroto Antes de comir poroto Con el conchayuyo El chico partido El choloquito Sí Pero, y con color Con color, con color Sí, con color, suerte, claro ¿Y con eso tuvo doce hijos? Con doce El viejo a puta El viejo a tocastizo Pero en esos años ¿Y usted le pone bueno, no? Ah, sí ¿Cuántos hijos tiene? Yo, mire, por el momento No alcancé, oiga Porque mi vieja no No se la pudo Pero, ¿qué? ¿No tiene hijos? Sí, pero de fuera tengo Oiga, que no lo ve a su señora Por la tele Claro, claro Su señora aquí No pudo tener guapo No, no, no ¿Y de fuera cuántos tiene? No, como dos Como dos Como dos Y fuera Y hay una merda Oiga, ¿y cómo lo hace? ¿Comiendo boloto? No, no es que hay tanta Tanta como le sirve Para ayudar al roto ¿Qué es eso? No es que hay una hueadita Como dicen La azul, que llaman ¿Y quién la va a comprar A la farmacia? ¿O se la da en el concictorio? Sí, en la farmacia En la farmacia ¿Y anda comprando viagra usted? Claro, sí Porque cuando el hueón No es capaz Y entonces ¿Cómo que no quieren carar? Entonces Ya estábamos Mi vieja estábamos en la cama Y yo me hice un hueón Me gané para acá Y me fui a tomar Con un poquito ya Y me la mando Y es buena Entonces Pero eso para aquí riega la sangre Claro, esa hueá viene Mire, de aquí para abajo Me dio un caldeo de cabeza Y un prendimiento ¿Un prendimiento? En el cuerpo entero En el cuerpo, claro Empezó a bajar para abajo Después tuve un ratito Y se enoja a mi roto, mu amigo Se enoja Se enoja Y su vieja ¿Qué le dijo? Me dijo Pero pucha ¿Y qué le pasó? Ve que quién es tan tieso este diablo Y yo Me cagaba de nomás Pero Me cagaba de nomás Por lo menos Su esposa es feliz Sí, claro, claro Porque se ha roto Pero agallado total Bueno, ¿eh? Oye, ¿nos va a acompañar a sacar carbón ahora o no? O sea, a quedar sentado acá No hay que sacar carbón Hay que sacar carbón Ya vamos Hay harta especie nativa Aquí tienen bonitos bosques Ustedes por acá Aquí tiramos nosotros Solamente bosques nativos Aquí no hay Pino Por listo Muy poco ¿Usted tiene conciencia Hoy día De lo que significa También cuidar los bosques? Sí, por supuesto Porque nos estamos quedando Con tan pocos pulmones de hombro Claro, sí Eso mismo nosotros Estamos sacando Lo que no sirve El desecho de la montaña Con eso es lo que se trabaja Claro Eso es lo que se está trabajando A ver, tranquilito Que sí Aquí está el horno ¿Está caliente o no? Sí, está caliente Ah, ¿está quemando usted? No, este ya quemó ya ¿Ya quemó? Sí, está quemando Ahora se está enfriando Se está enfriando Sí, se está enfriando Perfecto No, aquí va a salir vapor ¿Va a salir vapor? Sí Va a morir Lo va a tapar Toma Ahí ¿Y qué le puso al hoyo? ¿Una piedra? Mira, tiene Una piedrecita aquí Claro Mire, ve, mire Aquí tiene un trapito de tapón ¿Ves? Ya Ahí sale gasto de ahí Mire, si usted pone la manito aquí Está calentito Quiere que meta la mano Mente la manito Oh, conchala Oh, quemar tiro ¿Ves que está caliente? Sí, está caliente Sale Ay, esta que bueno Mira Bien Significa que todavía le falta más tiempo O sea, cuando el hoyo está frío Se saca el carbón Sí Perfecto Mientras tanto, si el hoyo está caliente Hay que mantenerlo Tapado Lo tapamos entonces Hay que tapar Oiga Ah, vamos a ver las palabras mágicas Como dice el Pero es verdad Ese mito del campo Que hay que echarle una chucha El lice es jodido Cuando hay cliente débil de la sangre Y le sale alto lice ¿Y cuál es el secreto Pa' que el lice? Ya Usted cuando le sale el lice Cuando está ahí franca El lice El lice, claro Pucha Puta que tengo Puta que sos guapo Lice usted ¿Cómo puta que sos guapo? Usted le echa el lice ¿Ya? Al lice lo toma así Puta que sos guapo Saque el pajarito Ya Y lo mea ¿Me entiende? Lo mea usted Ya Lice Sacó las hojas aquí Lo mea Ya Da la vuelta Ya Y se va usted Ya Y no lo mira pasar No lo mira No tiene que mirar Usted se va con su pajarito en la mano Y para allá ¿Pero cómo me voy con el pájaro en la mano? Yo lo tengo que Déjeme guardarme el pajarito primero Y después me voy Claro, no, usted tiene Y con él Y por el camino Entra lo que se llega A su peseurera Ya Voy a confiar en usted En el secreto campo Ya ¿Para dónde vamos? Aquí se viene lo bueno ahora Mentira Que vamos a tener que subir a este cerro Ahí tenemos leche ¿Dónde? Ese es leche ¿Ese? Este también es leche Este es leche No, no toque Se va a enronchar No, no, no Yo más Pues le hice Muy buena sangre Miren No, jamás le sale el lice Ya Usted tiene que tomar el lice Tomalo Pero Y le dice Ni puta Güey Que somos amigos Dice al lice Pero es que no tenía que hacerle pichilla No, no Pero cuando le salga Cuando le salga Sí Cuando me enronche Sí, justamente Si es que me llego a enronchar Sí Le voy a hacer caso a usted Ya Voy a sacar Claro Deja, tibela Y después Claro, le dice usted puta Puta, me ha salido el lice Mira, yo estoy a la mea el huevo Listo Claro Porque yo no mea Ya, yo soy más guapo que vos Listo Yo soy más guapo que vos Claro Y lo mea Ya Entonces ahora Como me enfrento al lice Claro Yo voy a usar el secreto campo Que usted me dijo Claro Y lo voy a ¿Le pueden poner un pito por favor? Ahora Para que la gente después No diga que soy muy grosero Claro Oye, el letra Ahí estamos Ahí estamos ¿Está bien? Ya está bien Ya Médalo ahora Pero si de eso es cuando me enronche Ah, ya Yo quería que le llamaran a tiro Pero no ¿Para qué le agarra la cola? No, porque le tiro y fue río ¿Cuántos años tiene usted, Oiga? ¿77? Qué vergüenza Vamos para arriba del cerro Y nosotros todos Quejándonos Oiga, ¿sabes que me está picando todo? Mira Bueno, me está empezando a picar todo Oiga, ¿me pica en serio todo? Sí ¿De verdad el secreto de mis hermanos, no? Sí, sí De repente funciona Más que no Pero cómo había más carne a mi hijo Que había que hacerle vivir No Más que con toda confianza Somos amigos Yo soy más guapo que tú Claro No le haces nada Si no pasa nada ¿Qué? Claro Con hasta fe que no le haces No le haces nada No le haces nada Nada Porque Ya le hizo el remedio Ya Tiene que tragarse lo para enche Comérselo Claro No va chupando de agüita No va botando para afuera Comen a la cosa Que ya tengo el pájaro afuera Yo soy guapo Yo feliz Y tú Y usted Y lo van a hacer Yo soy más guapo que tú Y lo mea Pero después Se quise callado Que me tengo que concentrar No No me puedo No me sale No me sale Oiga Bueno pero ya Volte es que la hoja Así que con eso espero Sí, ya Estás salvado Con eso estoy salvado Sí, estoy salvado Sí, porque me pica todo el cuerpo Estás salvado Ya, vamos Esta cabena se Se mueve con los palos Como un vehículo Impresionante la inteligencia De los animales Claro Como en el gasto de ese palo Se van a caer estas vacas Tengan cuidado Cuidado Ahí se va Tira No, es que en serio No, es que a mí me asusto Puede ver este algo Se está revisado Veme Sí El viento lo botó Y esta es la madera que usted usa Claro Esta es la madera que se usa Usted es de parte de Conano, ¿cierto? No No, de Canal 13 No, de Canal 13 No, de Canal 13 Imagínense que todo esto que usted va a salir en la televisión Lo van a dar en todo Chile Claro Y las mujeres Ya voy a salir yo Sí, por las mujeres Con la pusita, la lagra bonitita Con eso mismo Ya, con eso mismo Sí Ya Vamos entonces Yo aplaudo a sus bueyes Se las mandan Aquí llegan con usted Y el palito se va a hacerse caldo Sí Yo quiero agradecerle a usted Y a su hermano que nos hagan acompañado Nosotros tenemos que seguir recorriendo esta zona Y le puedo decir algo Venga Pase para acá Si no soy nadie con nada Ya Venga Y aquí yo me voy a llevar varios recuerdos Claro Porque tengo que seguir recorriendo Sí Uno que conocí a Gonzalo Y por otra parte Que lo conocí a usted Claro Que a los 77 años Ya, imagínese Todavía no le pone bueno Todavía no le pongo bueno Gracias a Dios Y sanito Usted me recomienda entonces Apuro por otro Apuro por otro Oiga Le doy las gracias Que le vaya muy bien Igualmente Si lo estamos viendo Y sabe que Le digo algo Por lo menos Ya se me quitó la picazón Que tenía Así que las chuchaditas Ni morder el litre Como que el corazón Es otra cosa Nos vemos Cuídense Seguimos descubriendo El sorprendente Valle del río Encoa Nuestra siguiente parada Es en la localidad De Roblería En este lugar Se da un producto En esta zona del año Que ayuda En la economía De muchos de los hogares Un producto Que hoy es usado Como gourmet Se llama Los bigüeños ¿Sabe lo que es? Yo lo único que sé Y tengo claro Es que se come Pero para eso Llegamos acá A buscar a Patricia Patricia ¿Cómo está señora Patricia? Bien ¿Y usted? Bien Permisito ¿Y usted Don Francisco? ¿El mismo? ¡Ah! ¡Qué lindo! Adelante Adelante Mi marido Y este caballero Su marido ¿Cómo está usted oiga? Bien ¿Cómo está? Bien ¿Y usted? El hombre ¿Serio parece o no? Sí, sí Es cierto Ah Soy mañoso Pero hasta cuando me miran No más ¿Cómo es como marido? Sí, bueno 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 Pero es que lo dijo Veo riendo Esta es una zona De crianceros ¿No? Sí ¿Usted se dedica a la crianza? Sí, a la crianza De chivo y de vacuno Con mi marido Y estas gallinitas Que están acá Oiga Esas están pollando ¿No? No Es el gallo Y los huevitos De gallina feliz ¿Por qué gallina feliz? Bueno y el gallo ¿La hace feliz? La odio Porque como cuando la pisa Y después se sacude Estoy feliz Bueno Yo no cachaba ese concepto Yo pensé Que la hacían No sé Le ponía música Hay algunas partes Donde te venden El huevo feliz Dicen que es huevo De gallina feliz Porque les ponen música Porque la de la destreza Nada Aquí es porque Se la chifran bien No más Está claro Pero es que más Es que más Hace cuántos años Están casados Más o menos 26 años 26 años ¿Usted se la trajo para acá? Sí Pues siempre se hay que saber Pues no la mujer Que lo lleve Pues a mí Machista se la mandó ¿Machista su marido? Sí Porque cómo Tiene que reconocer Que uno Cuando uno le va bien Algo Tiene que Reconocer Que la otra persona Tiene cualidades Para una cosa Para otra no Y no le reconoce No No Le voy a hacer una prueba De no machista Sí Para comprobar Que usted no es machista Diga conmigo Mi señora Es la mejor Criancera De chivos Que hay En esta zona Es mucho mejor Que yo ¿Cómo eso es? No No Ahora me lo puedo decir Yo eso ¿Por qué no me lo puedo decir? Porque me estoy humillando Delante de ella Es la cocina Que llamamos La cocina Para ese lado ¿Ahí duermen? Sí Acá es la fiesta El desayuno Un encebollado Después de comer esto Poder ir malinario O por aquí en el sector A tratar de darle un beso A alguien ¿Y hablen? No Porque va Esto está exquisito ¿Por el catador Lo ubican? Sí Por el que nos da El visto bueno Voy a tener que agarrar fuerza Porque nos toca caminar No se está en mi cielo Es que se pasaron Es que después la gente me dice Oiga y usted es tan bueno para comer Pero cómo no voy a ser bueno para comer Si cuando llegamos a algún lugar de Chile La gente nos recibe Y su manera de mostrarnos su cariño Y su amor Es esto Es este cariño ¿Y esta la suelta ahora Para que se vayan para dónde? A comer A comer Al campo ¿Y se van solitas Y vuelven solitas O tiene que ir a buscar? No, hay que salirlas a buscar Hay que salir a buscar Y ahora hay que cuidarla Porque está empreñada ¿Cuál está empreñada? Upo Tiene toda la razón La media guatita Y las medias tetitas Que tiene Soltémosla ¿Cómo es la técnica acá? ¿Fuera? A comer Buena Mira, mira cómo hace el caso A comer niñas A comer niñas Oye, qué lindas las cabras Imagino que son re buenos Para los asados de Chío ¿No? ¿En casa herrero cuchillo y palo? Sí, pero como está el dicho ¿Usted es bueno para el asado de Chío? Usted sí Le gusta ¿Cómo le gusta? Bien asadito Bien asadito ¿Le gusta la vida acá? Mucho Sí Yo nací aquí, po Aquí en estos lugares Y me quedaron mis papás Se fueron ¿Murieron? Sí Quedé yo aquí ahora ¿Cuáles son los recuerdos que tiene él? Los recuerdos que él me enseñaba a trabajar Porque en ese tiempo los estudios No hay un estudio para uno Muy lejos Y aquí estoy yo también Hay que andar cuatro kilómetros Entonces uno tiene que ingeniarse en el campo Para tener el pan del día Así como estamos ¿Le sufría la vida al campo? Sufría Bien sufría Quizás no le pudieron dar educación Pero le dieron amor Educación mejor que tú En este tiempo Se da un producto que es bien gourmet Que es bien apetecido ¿Cómo se llama? Quideña le dice Los quideña o el quideña Quideña y el digueña ¿Digueña? Digueña, sí Los digueña más nombrados El digueña sale del gualo Pegadito así El palo Sale pegadito ahí O eso nos llaman los botones Porque también Como a cual borrachar ahí Ya, sí Y el quideña es más blandito Oiga, ¿y eso es qué? ¿Es una callampa? Sí, es un hongo Pero sale en el árbol El digueña se prepara en ensalada Es muy rico ¿Y cuándo van a ir a buscar? Van a componer la caña Yo necesito siempre Porque este parcito Ahora grávense Muéstrense Ahí están Ahí, ahora muéstrense ustedes Porque este parcito Necesita buenas recetas Para la caña Oiga Nos vamos a los digueñas ahora, ¿no? ¿Y el paldecito ese? ¿En ese se llama Recolectar? Perfecto ¿Y es donde vamos a buscar digueñas? ¿Para allá barrio? Para allá barrio Vamos a los digueños ¿Subimos todo eso? Sí Nosotros ya tenemos pesadilla Con los cerros Y con las subidas Los digueñes aparecen En las ramas de los árboles Entre septiembre y noviembre Luego de las últimas lluvias Del invierno No hay nadie en Roblería Que no se dedique A esta actividad Durante los meses Que dura la temporada Por ahí se siente gente ¡Aló! ¿Ve? Chuta, ¿de dónde salió? Caballero, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Mucho gusto Fernando No me digas que estos son los digueños Los famosos digueños Son como... Como champiñones Claro, son por eso ¿Y en cuánto rato sacas esto más o menos? Ahora igual hemos recorrido harto Es que están empezando a salir recién ¿Tú estás de paseo acá o vives acá? Yo vivo acá, soy de acá de Roblería ¿Estudiaste por acá? Sí, en el colegio de acá ¿Y te viniste por acá, por tu tierra? Traté de seguir los estudios Y no me acostumbro en la ciudad ¿No te gusta el estilo de vida de la ciudad? No me gusta la gente, todo acelerado Yo me quedé acá y a tratar de no hacer lo que hace la mayoría de la gente acá Que es la leña y el carbón A mí me importa lo que es la flora y la fauna Estamos tratando de explotar por otra parte Que es por la parte como del turismo Fomentar un poco ¿Cómo están? Mucho gusto ¿Cómo están? Hola ¿Cómo están? Bien ¿Y salen todos aquí a la recolección? Claro Estos son los árboles de los... ¿Cuáles? Para la de palata ¿Es que es acá? Sí ¿No se va a estar mal? Todo, porque no se caen ¿Pero? ¿Aquí nomás? ¿Aquí nomás? ¿Sí? ¿Tú un pedente? Sí ¿A morir nomás? ¿Acá está otro? ¿Mi timote? Ahí que me va a decir que en el calador Sí Habiendo comida Mira Mira la textura que tiene Toma ¿Cuál cae primero? ¿Es un champiñón? Si no tiene sabor ¿Qué es el sabor? ¿Se fija qué otra textura dentro? Mira, pero si es como una naranja Como que igual tiene algo fresco Como el gusto a las frutas ¿Qué sentís tú? Un pequeño dulzor Un pequeño dulzor Eso ¿Y esto lo ocupan para ensaladas, gente? En la ensalada cambia bastante, sí, el sabor Que uno le echa más aliño y queda rico El Mahurmet sale en esta temporada Y se da acá en la zona pre-cordillerana De Linares Yo me imagino que este sector Debe estar lleno de lugares también Maravillosos, mágicos Habiendo bosque nativo Siempre hay lugares lindos Acá incluso hay una reserva Más arriba ¿A dónde? La de los bellotos Vamos a verlo ¿Vamos? Si, de tal lo que nosotros queremos Es llegar también a los lugares Pucha, que a veces Que lo dejen sin palabras Uno quiere llegar a los lugares Que te dejen sin palabras Y quiere llegar también a esos lugares Que a veces no son promocionados Y no son promovidos Por No lo típico que sale siempre De gobierno No lo típico que sale siempre Vamos a los lugares que hablan Vamos Avanzamos por el valle del río Ancoa En dirección a la cordillera Para llegar hasta la reserva Los bellotos En el camino Una gigantesca obra de ingeniería Nos llama la atención Este es el río Ancoa Es bien dramático Cómo ha bajado su caudal El año 2007 Se comenzó a construir El embalsa Ancoa Y se terminó en el 2011 Y la verdad que Es bien impactante Encontrarse con Un murallón gigantesco De piedras Y no con bosques Nativos Como los que uno Acostumbra ver en este lugar Llegamos, Pancho El primer mirador Mirador Ancoa Mirador Ancoa ¿Y acá vivía gente? Acá más arriba vivía gente Lo hicieron salir, ¿no? Sí, lo hicieron salir El embalse Ancoa Se construyó Con el propósito De alimentar de agua Los campos de cultivo Durante los meses de verano Vamos a conocer La reserva nacional Vamos Para que veamos una parte Ya que no está Explotada ni nada Nuestros anfitriones Me cuentan Que para llegar A la reserva Debemos seguir Ascendiendo En dirección A la cordillera Ahí podremos Encontrar Una gran cantidad De bellotos Arbol nativo Que se conserva En este lugar Protegido De cualquier intervención Humana Y llegamos a Al comienzo De la reserva Los bellotos ¿Y por qué hay caballo? Porque tenemos Que ir a caballo Tenemos que pasar Tres veces el río El caudal del río Así que debe ser a caballo Porque el caudal En este tiempo Trae bastante aburro El caballero acá ¿Quién sería? Mi papá ¿Su papá? ¿Ustedes son el IESER? Me dicen CHERI ¿CHERI? Sí ¿En qué caballo Me voy yo? En el negrito Biencito Pórtate bien conmigo ¿Ya? Estos bosques del Maule Dicen que son bosques encantados Yo creo que sí Es que la magia Que le transmite a uno La migra Dentro de los bosques Hola, hola ¿Cómo estamos? Papá de hijo ¿No? Qué bueno Se vinieron a comer una cosita Estaban estresados en el pueblo Oiga, ya que estamos acá Yo aprovecho de hacerles Una recomendación Sin ser guardaparque Pero se lo digo igual Es el juego Como estamos en un lugar Donde hay aproximadamente Dos mil bellotas Y lo que yo les quiero contar Que son árboles nativos De nosotros Que se están extinguiendo Lamentablemente Así que nunca está de más decirles Sin ser pesados Que cuando se vayan Después del carretito Apaguen ahí el fuego No tengo cara de forestín Pero igual se los digo Que le vaya bien Cuídese mucho Chao, chao Y una última recomendación No cagar a orilla del río Ya miento Estos padres están acostumbrados Así que no hay problema Ya Es que se puso a tomar agua Es que tienen sed Ya, despacito Despacito Despacito, hijo Despacito Despacito, despacito Despacito Ahí, ahí Ahí, ahí Vamos En el camino Hay una pasaca Está muy mala Por eso tenemos que bajarnos De los caballos ahora Porque sería un riesgo Para todos El pasar Por este lugar Encima del caballo Ah, solito Hijo ¿Para dónde te fuiste? Espérame Estilita india, chiquillo Vamos Vamos Pasa Grande caballito Acá ya empieza La mayor cantidad de bellotos Todo este bellotos Claro, es la bellota El fruto que da En el tiempo Con menos noviembre Esto genera bellotos Claro Es de ahí Esta es la bellota Entonces hay que guardarlo Como hueso santo Claro O dejarlo repartido Por acá nomás Y que crezcan Porque estos van creciendo De forma natural ¿O no? Sí Entramos a la reserva Vamos Nos habían hablado De la Patagonia Escondida en el Maule Y aquí estamos Muy poco conocidas Son solo algunos Los que logran llegar acá Si usted Quiere ver El bosque más grande De bellotos Único En nuestro país Y en el mundo Entonces tiene que venir Hasta el mundo Cuando yo estoy acá Te entiendo Te entiendo Toma sentido Quisiste volver A tu tierra A lo mejor A lo mejor Tu padre Que está ahí De pronto Le frustra El hecho De que no hayas Estudiado una carrera Pero tomaste Esta decisión Esta decisión Que es querer Que es cuidar Que es proteger Este lugar Que es hacer Un turismo responsable Bueno Y nunca está De más decirte Que Siempre hay mil Formas de estudiar Y que si tienes La posibilidad De especializarte En esto Bendito van a ser Los árboles Y mucho más Instruida Va a estar la gente Que venga a pasear Este parque La mejor Para mí La mejor sabiduría Es la que uno Toma al estar En estos lugares Uno viene a esta vida A hacer Buenas obras Por los demás Para mí Traer gente acá Y que vuelvan felices A sus casas Ya quedo conforme Unos kilómetros Más arriba Y siguiendo El lecho del río Esta reserva Nos muestra Otro de sus tesoros Después de cruzar Esa Patagonia Del Maule Llena De bellotos Y laureles Podemos llegar A observar Esta linda imagen Dicen que la postal De este lugar Está acá Nosotros vamos A aprovechar De respirar Un poquitito Para que Carguemos energía Y sigamos haciendo Lugares que hablan Respiremos todos juntos Uno, dos, y tres Seguimos recorriendo La precordillera Del Maule Nos internamos Por otro de los valles Cercanos a la ciudad De Linares Una zona De enorme belleza Pero que también Representa Un desafío Para sus habitantes Vamos camino Al cajón De Nachigüeno Y queremos Detenernos En una parte Porque hay un tema Que es muy particular Y tiene que ver Con la conectividad Aquí al frente Por el lado sur Del río De Nachigüeno Hay una localidad Llamada Los Coyues ¿Sabía usted Que allá Viven Muchas familias Y que Hay estudiantes Que tienen que cruzar En invierno Y verano Este río? ¿Cómo lo hacen? ¿Y por qué están Viviendo una situación De tanta incertidumbre? Eso es lo que Llegamos a averiguar Hola ¿Cómo están? Bien Pancho Mucho gusto Hola Pancho ¿Cómo estás? ¿Cómo le va caballero? Hola ¿Qué problema que hay Con el tema del cruce Por el río Chihueno? No hay problema Es grande No hay salida La pura balsa ¿Cuál es esa balsa? La costa Yo bajito No, no Niña Para poder irse al colegio Todos los días Tienen que cruzar Tienen que hacer Este sacrificio ¿A qué te levantas tú Por ejemplo? A las 6.20 6.20 de la mañana Pero estando así El tiempo bueno Cuando llueve Les tienen que levantarse A las 5 de la mañana Para dar vuelta Allá por aquel cerro Y hacer ya La pasarela ¿Por qué? O sea que no pueden No pueden No pueden El río va muy hondo Y va con mucha corriente Y no se puede Incluso Es muy peligroso ¿Este sistema ¿Cómo es? ¿No tiene que tirar Alguien de al frente? Por ejemplo Si usted quiere cruzar Hacia acá Si hay alguien acá Lo puede tirar hacia acá O usted también Puede tirar Desde la misma balsa De arriba Para acá o para allá ¿Y me puede enseñar Usted cómo se cruza? Ya No me acordé De allá No me deje Pero ¿Qué hago? ¿Cuál? ¿Este? Es bien pesado Porque uno va sintiendo La corriente también Que lo está tirando Caballero Caballero ¿Cómo estás? Estamos sufriendo ¿Sufriendo? Toda su vida Ha tenido que hacer esto ¿No? Toda la vida ¿Cómo está mi caballero? Muy bien ¿Cómo está? Estamos listos Ahora vénganse ustedes Para acá Aquí Estamos peligrando Chicos y grandes Porque Tiene que Una persona Cae un niño Al agua Aquí Va a caer el papá Porque tiene que sacarlo Tirarse al agua Mira Con el catador ¿Bajan o no bajan? Cuidado con el niño primero Sí Ten cuidado Con esos palos Ahí sí El problema de conectividad ¿Usted nunca se lo ha solucionado? No Ninguna autoridad No, porque cuando Yo he ido a hablar Tres veces Me he tocado ir a hablar Con el ministro De obras públicas Y Él le da la orden Que hagan algo aquí Pero nunca lo hace ¿De todos los gobiernos? De todos Sí Se le olvida Que nosotros existimos Del otro lado De la Chibueno Viven 10 familias Que sobre todo Durante los meses de invierno Quedan prácticamente aisladas Una pasarela Permitiría a los niños Ir a la escuela Sin riesgos Y a los adultos Viajar a Linares De manera más rápida Para vender sus productos Oiga Y para poder Cruzar las cosas Ustedes Mayores La La El carbón Todo eso lo hacen Con bueyes ¿O no? Ahora vamos a tirar Un poco de leña Para allá ¿Me se va a tirar? Sí, me quité Traer una madera Del otro lado Y va a llevar leña Para allá ¿Quiere que lo acompañemos? Sí, pero nos vamos A la casa ¿Ya? Inyugamos Cargamos la carrete Y nos venimos Listo Estos ya están acostumbraditos Al agua Entonces Sí Se está en la pega ¿Qué hacen eso? Esto no se va a demorar ¿En inyugar? Yo no sé Que hacer el medio atado Para poder inyugar Pero no lo hacen Dos segundos Oiga ¿Me ayudan algo? Vamos a ir a cargar La leña y el tiro Ya Y a esto lo llevamos ¿Cómo? ¿A dónde? Acá está el volante Acá está el volante Acá, venga Es el volante Por esto A ver Se me fue En la carreta Hasta allá Hay que lléarlos allá Los devuelvo, ¿no? ¿Y cómo? ¿Así? ¡Mira! Es como un auto Es como un auto Venga, venga, venga Escucha su manga El que hay barro ¿Cómo? Venga, pa'cá Venga, pa'cá ¿A dónde? ¿Ahora, pa'cá? Pa'cá, pa'cá ¿Cómo hace? Lo pase, lo pase Lo pase, lo ponente Ahí ¿Cómo estuvo? Mi primera manejada Junta, güey Espéreme Y si uno lo va llegando Así como estábamos ahora Vamos, niños Muévanse Lo siguen Lo siguen ¿Pero qué pasa en el agua? Yo no me voy a meter al agua Lo echa adelante Se gana aquí en la vara ¿Y cómo se frena, por ejemplo? Les deja aquí la picana Les deja y la alarga La picana bajita Así Ellos la ven Claro Ah Ya ¿Nos vamos? Vamos Vamos Pa'cá Tengo que quedar en el agua No, pa'cá No, pa'cá Venga 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 Se me viene así Usted los pesca Toma aquí No va Vuelve 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 Ahora hay que Y vamos a cargar con leña Sí, pues Ah Y ahí quedan frenados automáticamente Quedan con el freno automático Freno en mano Freno en mano Oiga Pero usted la está llenando con leña ¿Pues dónde nos vamos a ir? Aquí ahorita sentadito Me quiere llegar como la virgen del Carmen En anda Como la procesión Será milagroso, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Shh! Tranquilo Ponga la virgen del Carmen ¡Ah, la cara, un experto ¡Shh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, ¿me encaramos acá arriba? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, mierda, se me cae el mío! ¡Mierda, se me cae el mío! ¡Venga a faltar pa'l lado, usted! ¿Por qué no aguanta? ¡Ah, sí! ¡Yo soy muy bueno pa' caer! ¡Afírmate bien! ¡Afírmate! ¡Afírmate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Mirao, que han venido a protestarse nomás! ¡Ana! ¡Uh! ¡Quieto! 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 ¡Oh, ay, 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 puta la luna! ¡Afírmate, güey! ¡Yo quiero afírmate la pata! ¡Ahí! ¡Oiga, pero esta cruzada es muy repeligrosa, po'! ¡Ahí, hay que pasar más de la nueva! ¡Para poder hacer billete! ¡Esta, esta! La ayunta, güeyes, es lo que los halló a ustedes en el sustento, po'! ¡Sí, mucho! ¡Que no! ¡No comimos! ¡Así es! ¡Sí, pues! ¡Eh, boleto! ¡Boleto! ¿Y cuánto se llama? ¡Florio! ¡Oye, que está mojada carretera! ¡Florio, boleto! ¡Oh! ¡Boleto en Florio! ¡Oh! ¡Boleto, boleto! ¡Eh! ¡Boleto, boleto! ¡Uy! ¡Florio! ¡Boleto, boleto! ¿Y aquí dónde subimos? ¡Ay, al laito, ya, ya! ¡Vamos por salir! ¡Vamos por salir! ¡Oye, ya está arriba lo cruzado con mayor caudal! ¡Con harto más! ¡Con harto más! ¡Sí! ¡Ah, pues! ¿Es que no nos queda otra, po'? ¡Sí, pues! Si no tenemos otra salida... ¡La verdad que esta cruzada está puro pariente nomás! ¡Va a salir apaleado! ¡Se van a quedar los riñones en los ojos, po'! ¡Vamos saliendo! ¡Vamos saliendo! ¡Vamos saliendo! ¡Vamos saliendo! Yo, independiente de la risa, o de la buena onda, o de la alegría que ustedes tienen para vivir, yo quiero creer, quiero creer que ojalá alguien después de este programa se preocupe de la dignidad de este grupo de chilenos. Ha sido un gusto, un gusto. Un gusto. Que le vaya muy bien. Igual a ustedes. Cuídese mucho. ¡Chao Florido! ¡Chao Boleto! ¡Gracias por traernos bien hasta acá! ¡Ahí estamos al aula! Y despídase del escobillón también, po'! ¡Ja, ja, 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 ja! Estamos en el Cajón de la Chihueno, y la verdad que queremos llegar a un lugar que dicen que es tremendamente especial y mágico. Se trata de El Pozón Las Mulas. Chuta, pero el camino de la Chihueno parece que no está nada de bueno. Solo acceso, camino para 4x4. Estarán en estas 4x4, ¿no? Ahí. Y ahí se tiene que enganchar y ahí ya. Listo, vamos. Se supone que un par de kilómetros más adelante debemos encontrarnos con David, arriero de esta zona, quien nos guiará hasta El Pozón. ¡Uy! ¡Uy! ¡El camino! No vamos a poder pasar. No, no vamos a ir. ¡Uy! No vamos a ir. ¡Oh, concha la lora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Aquí cagamos! ¡No! ¡Aquí cagamos! No vamos a poder pasar. Escuché un grito, vida mía. ¡Aló! ¿Será el David al que estamos esperando? Bienvenido. ¿Cómo estás? Lo más bien. Oiga, mucho gusto. ¿El dedo de la zorra? Sí. Todos me preguntan por el dedo de la zorra. ¿Cómo está el camino? ¿Cómo lo encontró? Excelente, ¿no? Eh... Se lo digo a un buen chileno. Pónganme un pito. ¡Como la c*** del camino! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Cómo pasamos con la...? ¿Usted cree que podemos pasar para acá la camioneta? La verdad es que... No. Usted... Usted, conociéndolo y viéndolo... Yo lo sigo hace rato. ¿Ya? No sé. Yo creo que no. O sea, me encontró cara de... No, no, no. ¿Vos me encontró que soy medio pavo? Me encontró que soy medio pavo. No, chico. Vamos a hacer tira la camioneta. ¿Usted cree? La camioneta no creo que sea la adecuada. ¿Qué hacemos entonces si andamos en un puro caballito y aquí cinco guatones arriba de este pobre caballo lo vamos a dejar con yeso? Si ustedes gustan, buscamos una camioneta o si no traigo los caballos hacia acá. ¿Tiene más caballos? Sí, tengo más caballos. Entonces hagamos algo. ¿Usted dígame dónde dejan la camioneta? Ya. Y lo acompañamos en este viaje para conocer a su familia y para que nos llegue a ese lugar mágico, a las mulas. ¿Vamos a instalar la camioneta caballos? Y nos vamos entonces con todo. A la aventura, que es lo que nos gusta. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Su nombre? Gerardo Parada. Que salió chúcar. No, que vas a estar impantadísimos. Mi tío. Su tío. Don Gerardo Parada. Sí. ¿Y cómo nos vamos a ir ahora? ¿No acabamos de instalar a caballo? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Qué río más bonito? ¿Qué le parece Panchito? ¿No es cierto? Es la Chihuena. Es que es impresionante con la montaña atras nevada. Sí. Es como un paisaje sacado de una postal. Si usted, yo le dijera que arriba son lugares impresionantes, a lo mejor no me cree. Porque usted puede decir, no, pero este ya es bonito. Pero los lugares bonitos realmente son en la corrida. Acá nos vamos a cruzar el río. El Hachibueno. El Hachibueno. Le tenemos una chupaya, porque vemos que le está llevando muy fuerte el solcito. Sí. Y yo soy bien pavo que no traje una chupaya entonces. Sí. Así que... Quedó chica. Pero para que me tape el sol un poquitito. Sí. Si no me llegan las ideas quiere decir que se me cortó la circulación. Sí, cruzamos el Hachibueno y cruzamos al campo Los Maquis, que queda en Longavilla. ¿Cómo en Longavilla no estábamos recorriendo la zona precordillerana de...? El río divide Linares y Longavilla. Cruzo y en Longavilla. Aquí estoy en Linares y allá estoy en Longavilla. Vamos a hacer. Chao. Vamos a otra ciudad. Listo. Nos cambiamos de ciudad cruzando el río. ¡Vamos, Lago! ¡Uy, uy! Estábamos en Linares y llegamos a Longavilla. Acá la ruta es un poco más estrecha. Hay que agacharse. El cajón está declarado santuario. Que sea, lo declararon santuario de naturaleza, pero en algún momento esto está amenazado por un proyecto hidroeléctrico y no sé si... A lo que a mí me confunde es que, por ejemplo, dicen que siendo un santuario igual se le puede insertar un proyecto hidroeléctrico o una central de paso. Aunque existe un proyecto que contempla la construcción de dos centrales de paso en esta zona, actualmente este plan se encuentra paralizado y bajo diversos estudios para ver su factibilidad. ¿Se puede pegar una corridita en esto o no? Espíjame, va a galopar. A ver. ¡Vamos, vamos, vamos! Ay, 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 la vista que tenemos nosotros acá. Aquí lo único que hay que hacer es confiar en estos caballos. Mira. Ay, Dios mío, si bien es cierto la vista es privilegiada, pero ir a la orilla, el camino, da un vértigo más o menos impresionante. O sea, vamos a dejar un ratito los caballos acá para ir caminando hasta la poza. Por acá, por acá. Mentira, ¿y este carro, oiga? Este carro, los arrieros lo usan como conexión, o sea, vienen, cruzan el carro y van donde mi tío Gerardo para comunicarse por radio. Este pozón es maravilloso. El color de las aguas es precioso. Para tirarse un piquero. ¿Ustedes se bañan acá? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Es muy helada el agua? Sí, en este tiempo es helada el agua. En este tiempo sí, porque es de hielo, de los glaciares, la nieve. O sea que en este tiempo yo no me podría tirar. No se atrevería. No me toreé, oiga. A mí no me toreé. Bueno. Que yo tengo un sueño. Y ese sueño siempre ha sido... ¿Usted vio la película La Laguna Azul? ¿No? Bueno, es que para los viejos como yo. La gente andaba en pelota. ¡Ah! Pero ¿sabe qué? Se bañaban en esa Laguna Azul. Y así como Dios los echó al mundo. Sí. No, no me llevas. Diga. Yo me quiero tirar. Oiga, y yo le saco una foto y se las muestro a la chiquilla. ¡No! ¡No! Lo que pasa es que es muy cristalina el agua y se va a transparentar todo. No importa, ¿sabe que se recoge? ¡Ja, ja, 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 ja. Y tendríamos que cruzar en el carro, ¿no? Sí. ¡Ya! Una pausa con el chapuzón y ya volvemos. ¡Agácelo a cabeza! ¡Qué cosa más linda el pozo! ¡Papá! ¡No! ¡No! Póngale la cuntera. ¡Me acabó! ¿Usted el papá el David? Sí. Mucho gusto Pancho Saavedra del Canal 13. ¡Hermano el David! Sí, los hermanos el David. ¿Cómo estás Andrés? Mucho gusto conocerte. ¿Cómo estás señor? Bien, puede ser usted. ¿Cómo estás? ¿Pancho Saavedra, Canal 13? Alexandro Parada. Mucho gusto conocerlo, oiga. Igualmente, pues. ¿Cuántos años que usted se dedica a esto? Toda la vida. ¿Cuántos años tiene él? 84 años. La cara lisita, hoy, que parece que tuviera 60. ¿Será que la cordillera, será la vida sana que se vive por acá? A lo mejor eso puede ser, porque para acá barría es lo que nos hace falta con las mujeres, porque no tenemos mujeres. ¿Y cómo lo hacen? Hay que bajar de vez en cuando nomás, porque a lo lejos. Este lugar es maravilloso, es privilegiado. Sí, pues lindo, lindo. Para vivir en la cordillera hay que ser fuerte y valiente, ¿no? Sí, hay que tener buena valentía para vivir en la ciudad. ¿Y no le gustaría vivir en la ciudad, por ejemplo? Me muero antes de ir a una cosa, yo en la ciudad. Me gustó como me lo dijo, con tanta certeza. O sea, llevarlo a usted a la ciudad es matarlo. No, matarme mejor. Bueno, esta es mi vida, mi vida es el campo. Yo me quiero bañar acá, tirarme al pozón. ¿Será adecuado en esta fecha o no? No le recomiendo que se tiren aquí, porque el agua está muy fría, capaz que le dé un calambre y se ha cortado. Porque las aguas están, estas aguas de nieve están muy heladas. Son aguas de nieve. Son aguas de nieve, bro. Si lo dice la voz de la experiencia, chiquillo, lo lamento mucho. Si usted en su casa se quedó con ganas de verme en pelota... Oiga, póngase un cordelito a los oacos y ahí se tira, para que si le pasa algo, lo saquen. Me la cedan, ¿o no? Entonces, entonces ahí cumple su sueño. Qué cosa más bonita. Miren, por favor, cabro. Miren estas caídas de agua natural que hay por acá. Tibiecita. Estas son aguas de hielo. Ya. Lo voy a hacer porque tengo ganas. Lo voy a hacer porque uno tiene que ir cumpliendo los sueños en la vida. Por supuesto. Y si yo tengo ganas de meterme en peluchito, como Dios me echa el mundo acá, y ustedes no me lo impiden, sino que me dan la veña, una maravilla. Excelente. Dicen en el campo que el agüita helada aprieta las carnes. Y eso es lo que me hace falta a mí. Por ese vuelto. Ya, por ese vuelto. Tírese rápido. No, está muy al lado. Tírese, tírese. Es su sueño. Ay, qué frío. ¡Es agua y el hielo! ¡Ahhh! ¡Una pelota! ¡Ahhh! ¡Uno hay cartascillos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahhh! ¡Lugares que hablan! Es una locura lo que yo hice, que fue meterme a estas aguas que vienen de las cordilleras y que están realmente las... Si usted tiene la oportunidad, venga a conocerlos, estos lugares te hablan, y yo estoy en pelota, ¡mire! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y de esta forma despedimos este maravilloso capítulo diciendo ¡Aviva voz! ¡Viva Chile!